La Chispa TV en Play Store, increíble, pero sí, ¡ay, chichi! Como cada mañana llegamos a ustedes, gracias a nosotros mismos, y el día de hoy sacamos... Bien engolada la voz. El día de hoy decidimos sacar a nuestra querida pastora de la iglesia para traerla con ustedes en un segmento de esto que se llama La Chispa Radio Show. En nuestro segmento, uno de los mejores y de los principales, La Chispa te aconseja, vamos a tener el placer de escuchar a nuestra querida dama, pastor y señora Yahaira. Pastora, por favor. Pastora. Oh, Dios mío. Y aclare si usted quiere. Oye. Una pastora así es... Aclarelo, aclare. Por la verdad, una pastora que llegue así a la iglesia. No me invadan al artista. No, no, no. Bueno, ya, vamos a echar el consejo. Para la barra, para la barra. Lo grande del caso es que él dice que me sacó de la iglesia, parece que él estaba en la iglesia también. ¡Es mierda! ¡Es mierda! El diácono, el diácono. ¡Eh! ¡Wow! Y ya está mostrando. ¡Exacto! Sí, sí, sí. Mire, miren. Ustedes no querían ver. Ustedes saben una cosa. No, no, yo no quería ver. Ah, no, yo sí quiero ver, yo no tengo problema. Entonces ahí fue como ese video lo más. Ustedes quieren que le diga algo. Yo no tengo problema, yo quiero ver. La verdad es que está con usted detrás de aquí. ¿Con qué? Está con usted detrás de aquí, es un suceso. ¿Por qué? Si tú te respetarás, tú te paras y te vas. ¡Ay! Oye! Tú lo que quieres es que yo me pare, para que ella me opaque. Claro, que ella se paró, que ella tiene con qué sentarse. Yo me paro y no quedo mal. Bueno, falta de respeto. Si ustedes quieren empezar con la chippa, te aconsejo. Digo yo, por favor. A cargo de... Yajaira. Yajaira. Lata. Ese es un apodo que me han dado ustedes, de la pastora. Señores, siempre le aclaro. No soy pastora, soy creyente de Dios. Eso es por si la ve en vaca o montería por ahí, sepan que ella no es pastor. Mira a la pastora bebiendo, mira a la pastora. Dígale, dígale, pastora, yo soy una pecadora más. Vamos ahí entonces. Perdón, pastora, usted tiene esto muy sacado. ¡Ay, qué cosa más bella! ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta la teta quieren hablar aquí. Ah, bueno, déjale, pastora. Perdónalo, señor, con tu espíritu. Sí, perdónalo, señor, por favor. Déjale, déjale. Señores, a nosotros nos escribe hoy nuestra amiga Melisa. Y dio el nombre. Con nombre y todo. Sí, ella dio su nombre. Ahora, pero que hay como 500, Melisa, quién sabe. Ah, está bien, del título. Con el título la van a dar cuenta. Ay, la pobrecita, está pasando una tragedia, digámoslo así. Porque mi esposa se acostó con mi hermana. Ah, no, ya. Además. ¿Qué comienzo? ¿Qué empezaron? Mira, Mati, ellos creen que no lo sé. Se me van a terminar de caer los cabellos. Y ella dice, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hago? Mi hermana y mi esposo tienen una... No, comienzo. Mi hermana y mi esposo tienen un secreto que creen que desconozco. Ella es excesivamente cariñosa con él, más de lo normal, entre cuñados. Cada día es una lucha interna entre el amor que siento por mi familia y el dolor que me causa este engaño. Otra masoquista. Me despierto cada mañana con la esperanza de que todo sea solo un mal sueño. Y que la hermana... Ay, esperanza. Pero la realidad siempre se impone. Ay, ay, ay. Mi amiga me aconseja actuar, pero no sé cómo enfrentar a mi esposo y revelar que sé todo. Tengo tres hijos con él. Yo pensé que iba a decir que sé todo. Dije yo, Dios mío. No, es que ella sabe todo. Ay, que sabe todo. Es suda, es suda que ha producido. Tú estás enfermo, tú lo quedé de vergüenza. Perdón, pero así fue que sonó. Claro. Lea ese pedacito de nuevo. Lo quedé de vergüenza. Mi amiga me aconseja actuar, pero no sé cómo enfrentar a mi esposo y revelar que sé todo. Ay. Ah, ok. Ella es la mamá. Ella lo cortó. Ella lo cortó. Tengo tres hijos con él y mis padres viven con nosotros. Ajá. Me mira, máster del carajo. Enfoca para acá. Ay, ay, ay. No quiero destruir mi familia. Cada día es un desafío, una prueba de resistencia emocional. Yo quiero hablar. Busco una solución que pueda traer paz a mi corazón y restaurar la armonía en mi hogar. Dale trinino. ¿Qué puedo hacer? Dale trinino. Yo siempre he dicho una cosa y es que la apertura mental de las personas y de las grandes sociedades culturales debe ampliarse un poco más. No hay nada más hermoso. Ya, yo subo el debate de gracia. ¿Por qué pasó? No, no, dale, dale. ¿Tú sabes lo hermoso que todo se queda entre familia? Ay, no hubiese sido usted en ese tiempo. Que tú digas, mi amor. Por eso es que a mí me dicen en mi casa. Yo no hago ese programa. Ese programa. Ahí todos son unos delincuentes. Ahí todos son unos morbosos. En ese tiempo. Y yo estoy por darle la razón. Mira, doña. Está un té de manzanaña bien cargado. Hubiese evitado el nacimiento de eso. Ya, por favor. Dale, dale. Vamos, rubia. Mira, mira. Se está diciendo que con un té de manzana. Con un té de manzana. Marta le manzana con un té de manzana. Mira, mira. Hay que dejarse de ver en la rara. Ok, dale. Este es un tema que es mucho más común de lo que uno piensa. Así que la amiga que lo coja suave por ese lado. Con su hermana. Con su hermana, rubia. 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 Oye, yo me di la chamaca y también me di la hermana de ella también. Pero no es lo mismo. Tan buenísima la doya. O sea, amar. De hecho, la misma biblia avala este concepto. Oye, no toma la biblia en tu boca. Me metiste la biblia. Oye, me metiste una biblia y no iba. De que la cosa. Y al que odia que aquí era a mí. A mí que me odia. Pero mira, pero me manda a mi consejo. No, también. Mi consejo no tiene que ser. No, también. Tú me mataste a su paso para ese consejo. ¿Termina, termina? No. Pues sabe lo lindo que... Bueno, yo... Se murió el diablo. Bueno, siete veces. Yo no le veo la gran complicación a ella. La verdad. Pero tu consejo es ese, en verdad. No, no, no. Mi consejo es que si, por ejemplo... Déjalo por ahorita mejor para ver si tú rebobinas. No, no va a reírne nada. Óyeme, si no afecta sus intereses personales, si el tipo le resuelve en la cama, si el tipo le paga las rentas, si está un marido estable, tranquilo con ella, y su hermana y ella también se llevan bien, ¿cuál es el problema? Que convivan los tres en comunión. Porque tú te pones, mira, para oriente, para allá, para esa gente de la India. Tienen siete mujeres. ¿Y cuál es el problema de esas mujeres? Pero no son hermanas. Pero no importa que sean hermanas, me confiesas. Ok, está bien. Me hay que ir entre las familias. Es verdad. No están preparados. En los comentarios, por favor, yo espero que se lo coman. Que lo acaben. Se van a comer nada. Que lo acaben. Van a aparecer para este que era apoyador. Ya yo lo voy a querer. Ok. Dale, Mati. Mati. Y se van a señalar a ustedes. Agarragan a ti, Mati, y un tigre, por favor. No, yo me asusté. Yo me asusté. Yo me asusté. Se van a señalar. Yo le voy a decir algo a Melisa. Melisa. Sí, recuerda que es un consejo que ella quiere. Es el padre de tus hijos. Pero ya a ese nivel, ya eso no sirve. Que no te respeta tu familia. No, mija, no. Ahí te estás respetando tú misma. Porque yo salgo de eso, pero no una vez, no. Yo lo entro en la casa dos veces para verlo sacado otra vez para fuera. Ten cuenta con tu consejo, porque tú eres muy violenta. No, yo no soy violenta. Es que realmente el hombre debe respetar. Ven acá, pero si lo haces con tu hermana, te puede abusar de tus hijas. No, 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 no. Sal de eso, Melisa. Yo entiendo por qué a Joel no le gusta sentarse en esta silla. Oh, sí. ¿Por qué? Por la barriga. Oh, miren para acá. Entonces, yo estoy en todos los programas. Mira, sí, es mío. Y en privado que estoy. Es muriéndome que estoy. Mírenla, mírenla ya. Qué bueno que entiendes el pobre Joel ahora. No, yo no cuento que está baña. Para que tú veas lo que es. La soltó. Casi estoy gordo. ¿Qué le importa? Estoy en salud. Estoy en salud. Hay lo que hay una buena inversión. Dios. Hay dinero. Soy libre. Melisa, mi consejo es para ti. Te compadezco. Ok. Sal de eso. Ahí no hay para. Si tú estás segura que eso está sucediendo, enfréntalo a él para que te diga la verdad. Y si te dice la verdad, está descarado. Vota eso. Que el consejo es más aburrido. Ok. No, aburrido no. Un consejo legal. Láncela. Voy yo con esto. Mira. Óyeme, yo sé que tú lo vas a hacer bien. Hola. Por favor. Dale. Hola, Melisa. ¿Cómo tú estás? No la caes. No, no, no. Espérate. Ya me dieron bombo. Ya no puedo joder. Mira, Melisa. Yo te voy a hacer una pequeña dicho, se podría decir. Si ya, si él no tiene el pudor o la vergüenza de decir. Mira, leta es la hermana de mi mujer. Eso no es nada. Vamos a darle. Está fuerte el tigre. Entonces, te puedo decir una cosa. Yo no voy a excusar a este tipo, pero con la hermana no. Está bien. Si él es sí. Si pasa algo. Es que todos los hacen. No. Si pasa algo de que tú encuentras una gente en la calle, una tipa muy bonita, tizos ojitos bonitos, pues dale. Pero a la hermana de tu mujer. Tigo, tú eres un asqueroso. Y más. ¿Sabes qué? Es un asqueroso si no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira. ¿Sabes qué? Y tú, si te siga contando con tu tipo, con tu esposo, tú eres un asqueroso también. Ya. Ya, ya. Esos comentarios. Hazme favor. Antes de mí, mándame la carta en WhatsApp, por favor. Para yo leer algo ahí. Para yo ver algo. Para poder dar mi argumento. No, no. Es que hay un punto que quiero resaltar. Eso no está bien en ninguna parte. Escúchame. Me cae un punto. Hay un punto en la carta que estoy confundido. La voy a leer. Ok. Para yo saber lo que voy a hablar para no hablar un disparate. Mati. Ya mati dio su consejo. Bueno, ya. Anda par carajo. Dame un segundito. Que vos te desculpe ahí. No lo cortes. Tú lo que quieres robar. 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 Oye, mira. Es lo que es lo que producción está ahí. Mira por qué yo te digo. Ya, ya, ya. Ya lo tengo. Ya. Ok. Bueno, puedo poder ir. Porque yo, yo lo que quería decir. No, va a ser queblando. Coño. No se cansa. Coño. Fácil. Enfócame aquí más. Él si te da la gana. ¿Sí? Porque así. Dale más. No, vamos bien. Vamos bien. Me gusta, me gusta. Estoy tratando. Y soltó su barriga. Yo hice yoga. No hice de todo hoy. Para poder hacer también. Te vias de un café. Yo te doy. No. Dos cámaras. No, no, no. No hay problema. No, ya me llames. Normal. Melis. Ok, mira. Tú estás pidiendo un consejo, pero la culpable eres tú. Exacto. Te voy a explicar el por qué. La mató. Porque aquí la carta dice que tú notas que tu hermana es muy cariñosa con tu esposo. Parece que ese caso se fue dando. Entonces es normal que si la hermana cuando viene a ver está más buena que tú. O se ve mejor que tú. Ey, pero así no. Pero él tiene razón. Hay que hablarle claro. Porque tú dijiste cosa peor ahorita. Ok, dale. Entonces, ¿qué pasa? Ese amor, ese cariño, esa sobadera quizá y esa abrazadera que está teniendo tu hermana. Esa tensión. Esa tensión que está haciendo tu hermana con tu marido. Fue lo que provocó que eso llegara ahí. Entonces tú permitiste eso porque dejaste que eso continuara. O sea que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rubio. Pero lo que tú debes de hacer es, lo que tú debes de hacer es, si tú te respetas, lo primero que tú debes de cuidar es tu entorno. Cuidarte a tus hijos y cuidarte tú y respetarte tú. Usted lo que debe es dejarle a tu hermana. Déjaselo. Y se me van los dos de la casa. Normal. Exacto. Normalito. Porque, aunque fuiste tú la que provocaste eso, pero eso no quiere decir que, ok. Sí, pero ella no lo empujó también a él. Él puede decir que no. Perdón, perdón, perdón. Pero yo siempre he dicho, en mi casa vive mi esposa, mis dos hijos y yo. Ahí no vive mi hermano. Ahí no vive ni una hermana ni una prima. En el momento que entre un primo, un hermano, un amigo, a tu entorno familiar, a convivir contigo ahí adentro, porque no lo dice la carta, pero tú puedes aportar 100% que ya la hermana vive ahí. Normal. Pues ella dijo que vivía la mamá y el papá ahí. Tú me entiendes, viven todos juntos. Oye, y cuando viene a ver, y cuando viene a ver, ella que lo mantiene a todito. El Rubio está llorando. No quito de todo. Entonces, en conclusión, Rubio, déjame terminar. En conclusión, de mi parte, tú fuiste la culpable. Entonces, tú tienes que asumir ahora la responsabilidad. Lo que te aconsejo es lo siguiente. Deja a tu hermana y a tu esposo que se queden en la casa. O sea, mándalo para otro lado. Y tú cuida a tu familia y cuídate tu y respetate tú. Y buscate otro tipo que aparecen en la calle. Y aquí está el Rubio llorando. Y aquí está el Rubio llorando. Te siga llorando. Ese mi consejo. Ok. Entonces, yo le voy a dar el mío. ¿Qué tú le vas a hacer tuyo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted también. Usted también. Esa semántica de la ahorita. Ahorita casi dice todo. Sí, sí, sí. Dele el suyo. No. Le voy a dar mi consejo. Ahora estamos hablando. Lo que sucede es que ustedes no dejan que uno termine la... Me estoy mareando, pero no. Siga, siga hablando. ¿Sigo? Ya. Ah, la azúcar. La azúcar, la azúcar, la azúcar, la azúcar, hombre. Señores, ustedes se han basado mucho... ¿Para que me dé el yeyo ese que me dio aquello? No. Ustedes se han basado mucho en el esposo. Porque realmente es así. Él es el que tenía que respetar a su esposa, ¿verdad? A su casa. Ay, ahora se le nota aquí. A su familia. Yo poniendo esta vaina aquí. Sorry. Ay, 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 es verdad. Sorry. Yo no quiero que me partan mi cabeza. Ya. Vamos a poner dos veces más. La azúcar ya se arregló. Ok. Mati, tranquila. Que mi consejo va a ser el siguiente para Melisa. Melisa, tú dices, o mejor dicho, ustedes lo han aconsejado en base al esposo. Yo entiendo que sí. Él fue un irrepetuoso. Un perro. Sí. Todo lo que lance lo dijo, que yo no lo voy a repetir. Un perro. Pero su hermana también es una mardita, como dice la... Una mardita, mardita, mardita. Una mardita. ¿Por qué? Esa palabra bonita se está pegando. ¿Por qué? Porque una mardita. Una mardita. Una mardita. Desgraciada, como dice. Esa es, como dice la doña. A mí me rastrero. Exacto. Es petro de la vida. Y cuando vas a hablar de Paquito, tú dices la doña. La doña, no, porque es que no me acordaba el nombre. Ya, termine, termine. Entonces, ella es la mala. ¿Sabe por qué? Porque tú nunca esperas que tu hermana, o tu hermana, es tu sangre. ¿Cómo va a ser que tú vas a faltarle? Me imagino que en su cama, en su casa. O sea, que si es una cama diferente, está bien. No, 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 no. Buena teoría. Buena teoría. Buena teoría. A lo que me refiero es, Rubio, que no es suficiente que haya sido con su esposo, también que lo hayan hecho en su casa, o que lo estén haciendo en su casa. ¿Tú me entiendes? El respeto es grande. Pero difiero de ti ahí, que tú dices que la culpable es la hermana. No, no, no. Ellos los dos son culpables. ¿Quién es ellos? El esposo, porque tenía que respetar a su esposa y a su familia. Y su hermana, porque ella es la que es su familia. En realidad, en ellos dos sobrecae todo. Pero la principal culpable es ella. ¿La esposa? ¿Melissa? ¿La esposa? Claro. ¿Pero Melissa es la víctima? No, ella es culpable. Oye, te voy a explicar por qué producción lo explicó. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás viendo de que tu esposo está muy cariñoso con tu hermana, tú tienes que decir ¡Ey, ey, ey! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Y más de esas hermanas, porque mandaban a los marineros, para el carajo. Ahora, yo pregunto. ¿Usted se está yendo a favor, o no le quiere echar la culpa a Melissa porque ya le mandó la carta? No, no, no. Lo que estoy poniéndome en el lugar de Melissa. ¿Por qué? Porque como mujer. ¿Usted está segura que se está poniendo en el lugar de Melissa? ¿Cómo así? Porque hoy me dijeron otra vaina. ¿Cómo así? ¿Cómo somos? O sea, como mujer, Mati, como mujer. Tú nunca esperas. Tú nunca esperas. Tú nunca esperas. Tú nunca esperas. Tú nunca esperas que el hombre te traicione, pero no tu hermana. A eso sí es verdad. Ahí entran los que son. La traicción es emocional. Es que son bastante fuertes. Qué TS2 tu respuesta. Porque las cosas… No, pero que es así. Las cosas duele dependiendo de quién te las haga. Deje de estar contando su secreto aquí. controlen eso ese tipo soy yo el show número uno de New York